Caracol Que viva la baba de aquel caracol Caracol, pol, 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 saca tus cuernos al sol Que tu padre y tu madre ya los sacó Caracol, pol, pol, en cada ramita lleva una flor Que viva la baba de aquel caracol Yo soy un conejo saltarín Y quiero brincar como un chapulín Salto pa' delante